El candidato a la gobernación de Casanare, Marco Tulio Ruiz, a través de un comunicado a la opinión pública, manifestó que está dispuesto a acudir hasta las últimas consecuencias para poder exigir y aclarar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil las irregularidades que se presentaron en la pasada contienda electoral, donde se posicionó como segundo con una escasa diferencia de votos, por lo que se presentó gran inconformismo de parte de sus seguidores. Amigos todos, agradezco a Dios y a todo el pueblo de Casanare su apoyo en las presentes elecciones a la gobernación. A todas las personas que confiaron en Marco Tulio les doy un parque de tranquilidad. Junto con todo el equipo jurídico de la campaña, agotaremos todas las instancias dentro del marco de la ley. Como siempre confío en las instituciones administrativas y judiciales y agotando todo el debido proceso, respetaremos como caballeros las decisiones que arrojen estas revisiones. Mi compromiso con Casanare es que este proceso electoral sea transparente. Reclamamos todas las garantías para que así sea. Como siempre, mi saludo de aprecio y amistad. Su amigo de siempre, Marco Tulio Ruiz.